Súper en Fala Perdón por si pregunto por cómo te encuentras Pero me han comentado que te han visto sola Llorando por las calles en alta sol Me di como la loca, loca, loca Comentan que tu niño a ti te ha dejado Que no existe consuelo para tanto llanto Hay que solo una mía está a tu lado No llores más mi niña, niña, niña Son de amores Hay amores que madan Hay amores que ríen Amores que lloran Amores que amargan Son de amores Hay amores que engañan Hay amores que juegan Amores que adoran Amores que faltan Ay, deja de llorar Y piensa que algún día un niño te hará Toda una fantasía es mucho más Porque tú no estás loca, loca, loca Ay, deja de llorar Y sé que a ti es de flagrín y es de cristal Que el tiempo volverá seguro a rescatar Toda esa fantasía, fantasía Comentan que ya no te pones esa ropa Que te apagorecía y te hacía tan mona Esas ilusiones que tenías antes Se les tragó la luna, luna, luna Tú crees que eres la sombra de tu propia sombra Tú crees que eres la lluvia que chispa y agobia Ay, piensa que tú bailes más que esta historia Y no te veas sola, sola, sola Ahí en tu corazón No hay calor ni un fin Y es como un dolor O un escalofrío Y hasta tu propia alma Crees que es tu enemigo Y eso que vive contigo Son de amores Hay amores Hay amores que matan Hay amores que ríen Amores que lloran Amores que amargan Son de amores Hay amores que engañan Hay amores que juegan Amores que agudean Amores que faltan Ah, ah ah Amores y espíritas ocks Y sin ti Dios, Dios Dios, Dios Amores Dios Cardenso Amores Y ando Con el Tigre En el Mambo Bajata Popihua De amores, hay amores que matan Hay amores que ríen, amores que lloran Amores que amargan Estoy tan confundido que no puedo respirar Si las paredes voy a hablar Que ellos pusieran lo que yo planeo contigo Planeo contigo